Hola dudes, perdón por no subir videos y lo de las aventuras Diles por qué No Les quieres decir por qué no subías videos No lo voy a decir ¿Por qué los burro? Eso no es cierto Y además por qué los burro Por favor no digas ¿Por qué tuvo miedo en subirlos? Yo no tenía miedo de subirlos Entonces por qué no los subiste Este, porque Y además qué contenido era Oye ya, mejor comencemos con el capítulo Bueno, está bien Me andas quemando este dedo Oye ¿Nos quieres acompañar? ¿A dónde? A una cena que van a tener Fabioli, Fermi, tu hermana ¿Y voy a comer yo? Tú, obviamente no Ah, yo quería comer Si quieres te invito a comer Si En el siguiente capítulo Ah, porque no No sabemos casi nada Y ya los quieres continuar Está bien No continuaré Si Solo por ti, ok Qué bonito está este lugar A ver, a ver, a ver Para la gente que ya se revolvió De qué persona que estoy hablando Así se lo resumo Resumo, perdón Dila Se fue hace años Es mi primo Y es gallo ¿Cómo? Perdón Es, es, es Ganador Por mucho tiempo Ah, bueno Esto vale Y Dila Tiene una hermana Que se llama Fabio Nuestra prima Fermi los Fermi Lo trajimos a México Para que sea novia de Fabio ¿Qué novia, Pina? Tú no escuchaste nada Pina Es muy bebé Mi novia Es inteligente Guapa, hermosa Es muy bebé ¿Algo mal? Eh, sí Usted, sí Algo más Obviamente Tiene un reloj Que se puede transformar En Pina 10 Como yo Señor Ovejo Él vino para ayudarnos A salvar a mi mamá Y etc Le gusta el rosa Y nunca le digas que Ah, señor Ovejo Está feo el rosa ¿Qué, qué, qué, qué Llegué este pino No, señor Ovejo No se crean Continuemos Nipro es un niña Muy famoso Es mi hermano primo Y siempre quiere comer Esto no No te hagas Nipro Si te conocemos Bueno, solo un poco Nana Achis Achis ¿Y tú qué haces aquí? El beso Bueno Bueno Al empezar La temporada No me dejó Pasar Y luego Ella dijo Que un beso Pero yo le dije Mangos Y escape Como un Naruto Que no me digas Que todavía Te quieres el beso Sí Pues Mangos Yo te lo Voy a dar No Mamá Bueno Y en el capítulo Les mostraré Toda la cena Así que No se lo pierdan Dudes Hasta la próxima Mamá